Dale, continuamos aquí, like a voces Ay, my god, Dios, esto es epic Cuantas catacumbas por explorar A ver Ay Dios, luego grabó Etheric Ah, pues mira Fíjate que cosas, se supone que tenía que agarrar Algo especial de ahí A ver, tengo el cáliz ¿Cómo se usa ese cáliz? Ay, mira, me recupera Ay, lol Vamos a ver Ok, ahora sí ¿Cómo se usa esto? Eh, que me da algún efecto especial O qué cojones Vale He vuelto He vuelto A ver, uff Uff, que suave se mueve Mmm, o sea, yo es que no entiendo ¿Qué se supone que era lo que tenía que agarrar o qué? Coño, no sé Eh, ¿qué se supone que tenía que hacer? Me faltó algo Yo es que no entiendo muy bien A ver Si alguien me puede ayudar En los comentarios Lo agradecería a cantidad Lo apreciaría bastante Bueno, yo corro Aquí like a vos Parece que no tienes ningún medidor de cansancio ni nada Chúpate esa Skyrim Chúpate esa Bueno, ya queda por... Ah, es verdad, por aquí por la cueva Es verdad No, por aquí salí, ¿no? Sí, por aquí No Oh, esto es epic Dios, también tengo que jugar de Pixels Tengo que grabar de Pixels ¡Oh! Puto loco A ver Si me meto aquí Muero, ¿no? Ah, pues Pues mira que aquí ¡Oh! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh my God Dios Santo Ok, para allá no me voy Vale Ok Gasté una innecesariamente Y que innecesariamente dije No me interesa Ignacio eres un puto loco Ok No importa Eh, a ver Gasté una innecesariamente Como ya he dicho Y bueno, pues nada Igual Para allá no me voy a meter todavía Para allá Un puto loco O sea Oh my God ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Disco de repulsión Dios Toma ya Joputa Ay Dejó a arañica Dejó a arañica Mascota A defender Y yo la he Asesinado You need the bond Of Loric To complete the spell And create the potion Of Mithril Transmutation Necesitas 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 el polvo de huesos De Loric Para completar el hechizo Y crear la poción De transmutación Mithril es un mineral Pero no Mithril Mithril es Mithril creo, ¿no? Es un mineral Barbican Ok Esto es Ok, vale Ok Esto en multiplayer Debe ser la puta bestialidad Si alguien lo tiene Pues me gustaría jugar con a mí ¿No? Aunque lo tengo legal Me gustaría que alguien también Por Steam Por Steam Agrígame por Steam Por Steam Nachito XC222 222 Así como mi canal de YouTube Pero luego de la X Viene una D My God Esto es epic Vale Ay Ah, vale Oh Wow Díganme ustedes Que no soy un puto boss Díganme ustedes Que no soy un puto boss Joder Pasar esta mierda Como estilo Toma ya Me quitan vida Por cada vez que me Que salto aquí Como un puto loco Ok Eso salió Mal A ver Ah Coño Que soy un imbécil No te muevas Por favor Coño Ok No sé cómo Coño Lo pasé La primera vez Perfecto Fenomenal A ver Bueno Corriendo Coño Ay Puta loca Ah, claro Un arquero, ¿no? También para completar Bueno, arquero Bueno, si es un arquero Un arquero endemoniado A ver Voy arriba Corriendo, ¿no? Mira como salta Y Oh Oh Lo mejor es que no se saca vida Con la caída Y espero que Nunca Pase eso Ya, pues Para hoy Entiendo que quieras Hacer lo épico y todo Pero, coño A ver Ay Puedo moverla Mira, fíjate Pues nada Te muevo Para allá ¿Qué pasa si se lo tiro para allá? Ay Coño La rompí sin que no ¿Puedo romperte árbol? No, no puede No puede romper un árbol El árbol es muy fuerte Ay Loco Locuelo Ok Ok, aquí no tienes un puto medidor de De oxígeno Por lo tanto Creo que tendré que apurarme Ok Como si estuviera teniendo Relaciones sexuales Con 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 algo extraño Qué sé yo Ok Hostia Joder Eh, pero Le da Le da un Pequeño orgasmo Cada vez que Cada vez que Hostia Está bugeado Bueno, no bugeado ¡Glitcheado! ¿Qué sé yo qué coño, no? ¡Hostia! ¡Ah, perfecto, Ignacio! ¡Claro! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué coño? ¡No puedo mover! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Qué coño hice? ¡Ok! ¿Qué coño? ¿Qué coño hice? ¡No puedo mover la... ¡La cámara! ¡What the fuck! ¡No puedo mover la cámara! ¡Me cago! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay, coño! ¡Dios! ¡A ver! ¡Ah! ¡Puto loco! ¡Ah, claro! ¡Ya! ¡Coño de la madre con la...! ¡Ah, joder! ¡Casquete! ¡Coño! Vale ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué acabo de...? ¡Joder! ¡Macho, por favor! ¡Controls! ¡Controls! ¡Por favor! ¡Chinch weapon! ¡Pum! ¡Poce 3! ¡Jump! ¡Face! ¡Ok! ¡RUNESHIFT! ¡RUNESHIFT! ¡STEP LEFT! ¡CROUCH! ¡La C! ¡Coño! ¡LOOK UP! ¡Eh! ¡AMIGO! ¡LOOK DOWN! ¡Ah, amigo! ¡Sí, es que...! ¡Vale! ¡Ehm! ¡OK! ¡Bien! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Claro! ¡Joder! ¡LOOK UP! ¡LOOK UP! ¡LOOK UP! ¡Con la A! ¡No, coño! ¡Con la A! ¡Con la A! ¡Con el 8! ¡Con el 8 aquí! ¡Upa! ¡Vale! ¡Vale, sí! ¡Me muevo con la W! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡B! ¡OK! ¡LOOK DOWN! ¡Vale! ¡OK! ¡OK! ¡Torno a la left! ¡OK! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡D! ¡W, S, A, D! ¡OK! ¿Qué más? ¿Ya, no? ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡You gotta be kidding me! ¡You gotta be kidding me! ¡Pero una vaina! ¡Vale! Bueno, no estoy tan lejos tampoco ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué por qué coño ahora no me muevo? ¡Me cago en la puta! ¡En serio! ¡Bug pedal! ¡Ajá! ¡Torno a la right! ¡Ah, amigo! ¡Step le... ¡Coño de la madre! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Amigo! ¡Ahora sí, coño! ¡Vale! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Ay, mira! ¡Por eso es que tengo que... ¡No! ¡Fuck me! Pues menos mal que me regreso hasta aquí Pues no, porque se supone que ya lo había agarrado, ¿verdad? Pues sí, mira, fíjate The Cliff of the Agents Y ya está Perfecto Controles arreglados Soy imbécil De vez en cuando le meto al loco Joder, ¿qué te hemos jugueado? ¿Quieres? Ay, por aquí no salte como un puto loco ¿Y aquí? ¡Opa! Venga, abre De sésamo Sésame ¡Ay! Bueno, parece que el juego sí tiene checkpoints Checkpoints Que son raros, la verdad Ah Ok Mira la poca vida que me sacó el hijoputa Bueno Puto calamar de mierda No me voy a enfrentar a ti No hoy No mañana Quizás nunca Pero mira Que Es mejor que nadar A ver Perfecto, Ignacio Como te maten de nuevo Mira, me voy a reír Y voy a llorar al mismo tiempo Ah, perfecto Un cadáver Un cadáver Oh Shit, nigga Joder Eso está hecho seguro Pa' que Coño Esto está hecho A posta Pa' que Pa' que podamos ¿Sabes? Pa' que podamos Pasarlo así A mí no me jodes Esto está hecho así Pa' que lo podamos pasar Y Pues no Me equivoqué una vez más Ehhh Corre 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 Tina 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 Ok, Ignacio Corre 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 Como la putita que eres Ok, espera Uop No puedo A mí Tina 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 Me querés Bajar Por favor Ay ¿Puedo romper? Pues no Pero sí puedo pasar Amigo Bueno Si me están dando Ah, mira Sí puedo subir Pa' arriba Pero con Ok, ahora Cómo coño bajo La puta cámara Ay, Dios mío Look down Ah, mira Z Mmm Don Arrow Obviously Tina 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 Un rico todo Ay ¿Qué es esto? Ay Mira Dios Epic A ver Ay Ok Ok No puedo cambiar El arma Porque me sale Los cojones Al juego Parece Ok Yo me voy De aquí Y me regreso ¿Por dónde vine? ¿Por qué? Porque quiero seguir Explorando Este sitio No room to stand up here No room to stand up here Recuerden eso No room to stand up here Oh my god Qué efecto tiene el agua Mira, fíjate Vamos a mover estos gráficos Tan épicos Ah, claro Mira, fíjate Ay A ver Ok, bueno Pero aquí sale Ay Seguirá disparándome El cabrón ¿Serás o puta? Macho Que yo no te quiero hacer daño Ni a ti Ni a tu familia Ni a nadie Joder ¿Qué hasta el quinoa tengo? ¿Cuál es la puta Ya que hoy He escogido Oye Ah, vale Perfecto Bien Bien Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni Oye, puedo subir Y hay otra puerta Por allá Al ladito Así que Oh Dios Dios Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni Pues Mira Que jate Eh Puta loca Ay, mira Que si me puedo Ah, pues sí Que soy imbécil Coño Obviamente Me agacho A ver como me caiga Ay Pues si puedo agacharme Puedo agacharme y que Pues nada, que eso Eso Y mira